Ate Noticias En el marco del programa de prevención de enfermedades cardiovasculares del IAPOS, Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, explicó los alcances del programa. Seguimos adelante con el programa de prevención de accidentes cardiovasculares. Sabemos que en la Argentina una de cada tres muertes es por accidentes cardiovasculares. Lo estamos llevando adelante en el centro de salud, pero también recorriendo los lugares de trabajo a través de lo que se denomina un screening, que es un chequeo, para ver en principio cuál es el nivel de riesgo. Teniendo el nivel de riesgo, podemos acceder al programa, que no solo es una cuestión médica, sino también una medicina vinculada a la salud, con actividades físicas, con talleres. En definitiva, lo que nos interesa, lo que queremos es preservar la salud. No solo sanarnos si estamos enfermos, sino tratar de no enfermarnos. Además, es durante todo este screening, este chequeo, absolutamente gratis para los afiliados de Ate y para los que no son afiliados también. Ayer, miércoles 14 de noviembre, se realizó el vigésimo segundo sorteo del programa Ate Vivienda y Refacción. Trabajadores de Ceres, Santa Fe, San Justo, Rafaela, Santo Tomé y San Gregorio fueron los beneficiarios en este sorteo. Ate aporta 240 soluciones habitacionales en el año para afiliados comprendidos en la Ley 10.052 de Paritaria de la Administración Pública. Continúa la entrega de la edición número 44 de Bienes Culturales. En esta oportunidad, contiene el libro Historia de los Trabajadores Argentinos, de Alfredo Ferraresi y Norberto Galasso. La edición número 4 de la revista Soberanía Sanitaria y una Bolsa Ecológica. Beneficio gratuito para afiliados a Ate, pertenecientes al escalafón 2695 y Ate Mutual. La temporada primavera-verano se disfruta en el predio UNL-Ate. La pileta recreativa se encuentra habilitada los días sábados, domingos y feriados, de 9 a 19 horas. Y se puede disfrutar también de la pileta preolímpica, todos los días de la semana, de lunes a lunes, de 9 a 21 horas. Beneficio gratuito para afiliados a Ate y su grupo familiar directo. Ate Noticias